Bueno amigos televidentes, estamos en la casa de Andy, donde hoy se va a efectuar una reunión, pero de lo que se trata esta reunión, acá tenemos a Víctor Julio Arados. Víctor, cuéntanos de qué se trata la reunión, más o menos para que el pueblo tenga una idea de qué es lo que se va a tratar acá, o qué es lo que se va a conformar acá. Muy buenas noches, estudiados compañeros y televidentes, para mí es un honor estar acá, poderles comentar y expresar. Nosotros hace ocho meses iniciamos un proceso a raíz de las situaciones que se viven en Buenos Aires con lo que son equipos de trabajo. Dios se da origen a esta pre-cooperativa que hoy se va a constituir cooperativa en la organización de la Asamblea, la cual se llamará COOPITRASERMUARL, eso quiere decir Cooperativa de Transporte y Servicios Múltiples, SA, RL, perdón, la cual tratará de ocupar trabajos que están viniendo a ser llevados por empresas de fuera de Buenos Aires, con la idea de que podamos licitar a nivel nacional y a nivel cantonal, tanto obras grises como reparación y construcción. ¿Los estatutos, los reglamentos de la cooperativa están clavos en que serían ustedes tomados en cuenta en primer lugar cuando el Diquis o cualquier empresa pública o privada ocupe de sus servicios? Eso sería ya a partir de hoy que el gerente que quede nombrado y el comité va a establecer esas políticas internas para negociar con las diferentes empresas e inclusive con el Diquis. Don Víctor, ¿cuántos asociados hasta el momento? Porque veo que hay personas que se están asociando incluso hoy todavía. Bueno, hasta el momento hoy tenemos 30 asociados presentes, contábamos con una asistencia de 50. La cooperativa va a ser abierta porque creo que todos los bonaerenses necesitamos una oportunidad y creo que nosotros somos la oportunidad para salir adelante. Amigos televidentes, estamos hablando con Don Víctor Julio Arávez. Don Víctor, no sé, tal vez hacer una mención más reciente de cuándo se inició esta cooperativa y cómo nació más que todo, o sea, ¿con la necesidad de qué? Bueno, la cooperativa nace con la necesidad de que todos los empresarios de acá de Buenos Aires y Diquis estar bajando el caudal de trabajo por medio de que no se ha tenido la consulta indígena. Entonces hemos tenido que buscar una solución para que todos nosotros dejamos una vía de trabajo estable aquí y fuera de aquí. Bueno, don Julio, entonces, don Víctor Julio Arávez, miembros de esta cooperativa, ¿tiene algún puesto ya? Secretario en este momento. Secretario. Entonces, no queda más que irnos a las imágenes y el desarrollo de toda la reunión hoy acá en la Casa de Ángeles. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a usted, Carlos. Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a este lugar. De parte del comité, acentuado a esta organización de Taba, a la más corte de la universidad, para los que ahora acabamos de esta creada tan importante. Vamos a solicitarles a todos ponerles en pie para la primera nota del Consejo Nacional. Gracias. 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 Acá. Buenos Aires. Es hombre. Es hombre. Es hombre. Es hombre. Es una comunidad. Porque he rompido con una belleza de pensamiento individualista para avanzar a un de pensamiento colectivo. Pensar tanto solo en mis proyectos sino en los proyectos de los demás. Y así luchar por cambiar. Esto es que es muy importante. Lo que el pensamiento es es muy importante es que se tendrán problemas de nuestro tiempo es un problema mecánico o de problemas de los otros. Por eso, iniciamos con eso. Lo contrario es que, desde hace mucho tiempo, y así nosotras, se han tenido que entrar por eso, y no eres algo que tú quieras. Es algo que no es algo que tú quieras. Es algo que no es algo que tú quieras. Un individuo normal. Entonces, hay que decir que, que tú puedas bajar estos tiempos. El ser humano no se puede creer solo, sino que se os queda. Trabajar. No es algo que tú quieras decir. Eso es lo que ustedes han sido ahorita. Eso es lo que ustedes han sido ahorita. Unirse para trabajar. Hay que tener ahorita que vas a entrar. Porque si no se acuerdan. Que van a ser momentos de dificultad. Todos, todos, tenemos momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y de donde ser seres humanos, habrá muchas cosas buenas. Pero también habrá dificultades. Porque por lo tanto, todos somos iguales. Pero lo importante, que un grupo como este, es descubrir que, en la diferencia de cada uno de nosotros, está la vulneración que necesitamos. Lo que tiene el otro, o lo que yo, 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 lo que yo. erlebando. Y es cuando, entiendo, Здоровien, no, es dejar un lugar como nosotros y traímos. y no hay que ir corriendo por lo que se hace y luchando en general. Creo que en tu grupo siempre es necesario tener un general. Ahora, en la malatriz Antigracia sin el nombre, me parece que es lo mejor. Antes que poner estatutos en un grupo, siempre hay que pensar en tu grupo. ¿Por qué? Porque este nombre permite que yo me identifique y él crea, entonces, con un sentimiento de pertenencia, y cuando yo me identifico con esto, me entrego con esta tienda. Pertenezco a esto. Yo no soy ajeno. Pertenezco. Y por eso me gusta la palabra sabiendo, ¿no? Y no soy llamado a pertenecer cosas en la mesa, en la mesa, en la mesa, en la mesa. No puedo ir pertenecer, pero si no, pertenecer. ¿Ya? Es algo que tiene alguna pertenencia. Ustedes pertenecen a uno y a otro río. Y vamos a luchar por esto. Cuando estamos hablando de la vida, es que yo no voy a dejar que yo va más allá. Ustedes ríen. O solo ustedes. Hacer luchar por la restauración de nuestra sociedad, o sea, les corresponde a cada uno. Y transformar la realidad. Primero tiene una cuestión. Y ahora si el paso publica, tenemos que encontrar el filosófico sociológico, para la creación del universo. También la vida de los ángeles, que en el tiempo que no está con nosotros, dice Jesús, está en contra de nosotros. que en todo otro juego entre nosotros, es para nosotros. Es necesario que nosotros nos podamos unir. Unir. ¿Ya no ustedes? ¿Ya no ustedes? ¿Ya no? Bueno, les pregunto. ¿Ustedes quieren cambiar las cosas? Ese es el propósito que, realmente hay que cambiar las cosas. Que ustedes han de un hijo. Y lo quieren. Así está basado. Podrían hacerlo también. Pero vamos a empezar para la típica a la otra parte, que eso sucede. Solo lo hacen después. Me importa, teo que es la otra parte. Voy a gritar para que se pongan en tiempo El Señor me pasó siendo bien Esté cortado por ustedes Bendito seas Señor, Dios te desea en tu orilla Que en tu Hijo nos has dado un gran pirámide ejemplo de caída Y por él nos has recomendado claramente el mandato de amor Díganme, por lo más de tus bendiciones A estos se te lo destruyó Que quieren dedicarse generosamente a la ayuda de los hermanos Haz que el van a necesitar de ser el Señor Te sirva y el de tu Hijo En este momento vamos a hacer esta estructura ¿Cómo es que está por el silencio de la mente? Gracias 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien Gracias. Y por ende, necesitamos de una mujer para poder crecer, para poder llegar hasta donde estamos hoy. Nosotros como personas individuales, no podemos ir más allá del vivir común y común. Porque yo pienso que nosotros somos un grupo de amigos, el cual en conjunto podemos crecer fuertemente y poder llegar a esa razón, una oportunidad de trabajo y una oportunidad para las familias de sonido. Como dijo usted, yo también, nuestra cooperativa de crecimiento tiene hoy en NASA. En lo que se mueve, nos ha llevado varios grados de los noches, nos ha llevado varios grados de reuniones de nuestros compañeros que estaban presentes. Y eso nos ha permitido conocer un poquito más acerca de los valores que tenemos cada uno de nosotros. Voy a presentar a Pablo Hernández, porque si no, aquí vamos a hablar mucho. Y tenemos que tratar de hablar de uno de los importantes, que es el ayuntamiento de los tres hijos. Y tenemos que tratar de hablar de uno de los tres hijos. Y tenemos que tratar de hablar de uno de los tres hijos. Y tenemos que tratar de hablar de uno de los tres hijos. Y tenemos que tratar de hablar de uno de los tres hijos. Bueno, de forma concreta el simple problema en el sentido que lleva el grupo, ya sea para solucionar el problema lo vamos a parquear con total o bien para aprovechar la oportunidad con respecto al problema es importante recordar lo siguiente los programas relacionados por los actores, es decir, las personas de la organización del CDB a un estado negativo y a esa cocaencia del tipo de dificultad esto quiere decir que nosotros iniciamos con este proceso para poder justificar que esta cooperativa que hoy empezamos a formar nos permita nos permita que nosotros poder confortarnos como decía anteriormente al fin del problema tomamos a nos incorporar capacitar y desarrollar el personal necesario para la conformación de grupos de trabajo que se han obtenido y un es por ello que las obligaciones han comenzado a poder afluir y ahorrar recursos humanos como su capital más importante y la correcta utilización de los tipos como una de sus tareas más decisivas para esto que nosotros planteamos estos objetivos que son los objetivos específicos para los que se construyen estas cooperativas son desarrollar todas aquellas actividades que tengan relación con la construcción de carreteras de caminos que son los objetivos de tierra y la comercialización de productos agregados en su vida b crear condiciones aptas para desarrollar una instalación eficiente en la cual se visite la reconstrucción de carreteras de la gris y la comercialización de productos agregados y su vida c crear condiciones necesarias para la atención de los sociados que contribuyan al fortalecimiento de sus intereses mejorar la infraestructura disponible para ayudar a un servicio de calidad al consumidor nacional desarrollar una empresa estable y eficaz dentro del marco de desarrollo de su vida promover la capacitación de un presupuesto armado en los sociados con su vida por crecer conocimiento de la administración de las habilidades que se desarrolla con pulsar emprender y desarrollar cualquier practicado servicio que tienda a satisfacer la necesidad de las personas de sus familias eso es entonces nosotros solicitamos en un momento a todos ustedes el estado civil la comisión socioeconómica para nosotros poder trabajar a hacer un modelo a partir de eso debemos identificar que vamos a empezar la cooperativa que tenemos un plano de la provincia un mapa de la provincia y tenemos un mapa de la zona de los años para que en un momento dado los personas de la provincia se dejó si tienen un mapa de los 5 años fácilmente en los redes cuando se inició el estudio de viabilidad teníamos este sofá de personas 30 yo espero que no se hagan solo 30 yo espero que este niño crezca más y se hagan más esta gran familia en ese momento teníamos un porcentaje de 28 pobres dos mujeres por total de 30 un 93% contra un 7% contra una diferencia acumulada de 28 y 30 ahí tenemos un pequeño gráfico la desproporción que tenemos de hombres y mujeres así sucesivamente lo que estuvimos sacando otros gráficos presentativos esto fue lo que nosotros tuvimos que presentar en un momento dado para hacer los números a partir de ahí porque si yo me he ido a hacer que a ver esto más o menos ahí viene la viabilidad la realidad de las personas que entregan el grupo cooperativo tenemos a todos nuestros compañeros hasta ese momento teníamos 32 el compañero Ricardo Carranza se me olvidó contarme esta invitación aquí se hizo un ingreso promedio asociado que la reflexión es 5 3 9 10 para el 27 19% de los asociados tenían salarios de los 200 mil el 11% de los 200 y 300 mil entre el 23% de los 300 y solamente el 37 más de 900 eso significa que todos tenemos una entrada económica baja ahí tenemos un representado blanco también dice que el estilo nosotros tenemos que de toda la granada había una persona que tenía primaria completa 15 primaria completa 5 personas que tenía 5 3 5 4 con la secundaria que estudia usted en la universidad y compren la 1 y la universidad compren la 2 así como puede que todo esto estábamos que se va a abrir salvo ahí este nos llevó varios días para poder nos dar el foco para que todos se nos vieran en la primera instancia con el sesor y ese sesor se llama Don Jorge Don Jorge Vintas en este momento en que yo estoy haciendo como representación de Don Jorge Don Jorge hoy no pudo existir porque tenía un foco policía y todos con ese grupo que tenían una reunión de San José con entidades que no tenían más fuertes y ellos tampoco tenían ningún permiso para poder acceder a esa comunidad sin embargo hoy vamos a llegar con todo el respeto y con toda la oportunidad posible el evento acá tenemos más o menos la formulación de Don Jorge cómo hacerlo y seguidamente los próximos días y los que quieren los que quieren en el sueldo creativo van a tener el cubo de casa con él y trabajar o pues yo vaya a para que se esté informado de que sucedió todo la operativa necesita una infraestructura de un terreno de un modelo de oficina que se necesitan aquí como marquinaria que es uno ya no no es computadoras o impresoras pedazos o fax y el recurso humano se trae movilidad y no es sencillo y eso sería de nosotros que le damos este paso y empezar a dar información para poder aquí un lugar donde nosotros podamos trabajar dice para que el primer apartado del grupo pueda ir a trabajar abordando las expectativas que tienen que enseñar ok entonces que es que tenemos nosotros para para comercializar tenemos con avio tenemos al tenemos al sierra el el rojo al avilada y se se para si la con todos y hay un poco para que lo que nos hicimos con toda esta construcción podemos tener amenazas y ayudarnos En breve, eso era lo que nosotros hicimos Pero que nosotros hicimos para poder quedar hasta donde estamos nosotros Hay una parte en la que tenemos que dar un proceso Aquí el compañero Luis, el compañero Gustavo Guillermo, William y el compañero Don Carlos Luis De Don Carlos González, que está resolviendo durante este tiempo Don Gustavo ha sido presidente, que murió su servidor, ha sido secretario El compañero Luis, el compañero Gustavo, el compañero Gustavo, el compañero Gustavo Tenemos dos compañeros de Airema, a William, a Rodney y a Rodney y a Rodney Como parte de este grupo, el cual también han apartado ideas para poder conformarles Hoy tenemos dos meses de trabajo Ya somos un chiquito haciendo dos meses de trabajo ¿Por qué? Bueno, yo de verdad, obviamente, los 20 de ellos les detuve una parálisis en principio de año Y eso me atrasó en un trabajo que hoy hemos convertido con mis compañeros a realizar Que son los estatutos de la cooperativa En este punto, en este punto, en este... Tenemos que analizar las partes amarillas ¿Por qué las partes amarillas? Porque esas son las partes a las que nosotros tenemos acceso Como grupo, que son las cooperativas A... A la recalcación Las otras partes que ahora se den bien Son de reglamentación Son de esa parte que... Que ya está doble Bueno, entonces, en esta parte es el artículo 1 Este es la denominación Bajo la denominación de cooperativa de transporte y servicios múltiples De Buenos Aires, de Buenos Aires, de Buenos Aires, de Buenos Aires, de Buenos Aires Por representar el Estado de Buenos Aires, 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 de Buenos Aires En el mismo, o en sus reglamentos internos En este momento Yo quisiera... Eh... No sé, eh... Y ustedes... Como asamblea, como grupo Ustedes son ahí, que mandan Nosotros simplemente hoy somos el grupo que nos eligieron Y haremos este proceso hasta acá Pero, como asamblea... Eh... La asamblea, eh... Tiene la voz... La voz, 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 la voz Para poder decir si o no A estas partes Entonces... Eh... Eh... Yo quisiera saber que en este momento Si ustedes tienen a bien ese nombre O si ustedes en este momento pueden recibir Uno desde el gobierno de Europa Eh... Porque pensamos que es uno no debe poder hacer Y entonces da una causa ¿Por qué cambiar el nombre y... 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 Cuatro días? Entonces, si ustedes están de acuerdo Que lo que hayan en la mano Eh... En la puerta de un grupo de compañeros de todos ¿Se queda? ¿Se queda? Bueno... Muchas gracias, doctor Ya estamos aquí Eh... Por... 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 Los de los lugares del principio primero Eh... Tentativamente lo tenemos a 150 metros Eh... Al norte de la Florida! Menos abaná Pero el Atlántara de la CUP vamos a usar ese todo, porque en todo el territorio están cuando ya podamos ser producido ese punto, a mi me parece, el momento que tenemos que tener una referencia cuando ya nosotros nos vamos a meter, pues vamos a tener que comprar una propiedad el motor, que se yo, algo donde ya se fue acá y entonces, a partir de un momento vamos a dar una propiedad que podemos implementar en una dirección en este momento, creo que, si alguien de ustedes les piensa que hay otro lugar, pues lo vamos a hacer entonces, lo vamos a tener que modificar es cambiar la dirección y ya estamos en otra parte, que es el nombre de la propiedad que hay que me parece que es el nombre de la propiedad 750 metros, su al norte de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la savacara de la fórmula de la savacara eso no te queda eso queda en el taller ve en el compañero Gustavo y a todos los amigos en adelante lo teníamos en el taller en el artículo 6 por qué estar en el taller por el que voy a repartir aquí podemos cambiar un objetivo que no les guste y que nos vamos a mejorar si ustedes tienen un objetivo que no les guste y entonces muy linda y el artículo 6 es el artículo 9.6 que es el artículo 9.6 mejorará la calidad de vida de los asociados de la cooperativa de asambleando y implementando actividades de trabajo a través de la venta de servicios para el trabajamiento y la cultura pública del cantón y del país para lo cual se dedicará a administrar y ofrecer todo tipo de servicios en el castor de Buenos Aires y lugares de comercio por medio del aporte directo de la fuerza de trabajo de sus asociados lo que generará beneficios de tiempo económico y social para los asociados de sus familias que les parece que les parece que les pido si quieren algo que decir para cambiar levantar la mano para escuchar simplemente le damos una formación y ustedes quieren la voz y si está bien le dan la voz aquí y la juventud de mayo, por lo tanto, la regaló así, y suministro. Bien, como bien, pero no sé si ustedes vengan a hacer el tema. Muchas gracias. Bueno, de todas maneras, yo creo que ya está bien. Yo me estoy poniendo aquí, en un caso, que ustedes tengan que cenar al lado de la mano y sentado a participar. Ahí se ve todo. Podemos, bueno, para quizá ustedes dicen que sí o no, o algo, ustedes van a ir acabasando. La mano también. Casi la mano. O si están de acuerdo, levanta la mano y seguimos. Porque si tenemos una mano, dos manos, tres manos, y el resto de los manos abajo, seguimos a ver cómo reducir el trabajo. ¿De acuerdo? Ok. El objetivo... Lo definirá usted. Crear condiciones necesarias para la nación del asociado que contribuyan a los crecimientos de sus intereses. Voy a hablar para todos y no comento cuál es la razón. ¿Usted piensa que no? No, 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 no. D. E. 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 F. Promover la capacitación y educación formal que los asociados soliciten fortalecer el conocimiento en la administración de las autoridades que se desarrollen. G. Propulsa el pleno de desarrollar cualquier otro lado a los servicios que tienen la satisfacción de la necesidad, servidas por los asociados, o recorrer beneficios relacionables a ellos y a su familia, sin lucro y con el exclusivo propósito de reducir el mismo de estructuración y articulación y racional de sus asociados. G. Propulgará el mejoramiento económico social de sus miembros, la creación de servicios sociales en la organización corporal y técnico de sus asociados y el establecimiento de las naciones, G. Propulgará el mejoramiento económico social de sus asociados y los asociados promedio de la familia adulta y el esfuerzo propio consumidor de todos sus miembros y ser el instrumento para mejorar sus condiciones de vida. G. Planear realizar el instrumento de trabajos educativos y culturales entre los asociados. G. Establecer las naciones o organizaciones corporativas también contribuir al comparecimiento del desarrollo del municipio cooperativo de la región y el país en general. G. En general cumplir con todo lo que a diferencia de esta vez la ley de las situaciones corporativas. G. P. H. Hasta ahí es donde nosotros podemos identificar. si ustedes tanto compañeros de bienestar más agüera a grupos que no son bien amigos específicos no les parece entonces pues le procedemos a dar el cambio y si no pasaremos a un momento importante si están de acuerdo con todos los que siguen las ponemos a mano a todos y para que quieran muchas gracias si ahí está si ahí está ahí estamos apacando todos los que siguen me parece que también estamos aprobando ya la decisión ya que estamos a continuación la decisión del consejo a la administración es una decisión que tiene que estar muy claro entre los asambleísticos entonces vamos a a ver un poco más que se ve también que va a sufrir esta decisión también también se debe pedir dos tres al consejo de la administración de eso nos faltan dos bien para tener que llegar ellos entonces también vamos a tener la elección de dos tres al consejo de la administración bueno compañeros pues creo que vamos a llegar hasta un momento que lindo para ver que viene a decir compañeros que viene a decir que viene que viene tú de aquí venga hay que ver Gustavo por ahí para que te haya sido compañeros una pregunta es que no sé si se quiere crear un estatuto o algo así o si se hace la política de forma cognitiva digamos a la obra que se existe y se encuentra la situación con el primero ¿cómo se va a hacer para decir quién va a ir trabajando para que no haya fallas para que no haya trabajado para que no haya trabajado para que no haya liberadoras ok gracias es importante saber que hoy vamos a dar recuerdos para que no hay después de hoy eh que se hizo la primera semana de abril y lo que se muda vamos a tener otras que nos ponen reuniones igual ya ya los asignaron nosotros de don Jorge lo tenemos asignado por los cinco años que sería don Jorge que va a estar con nosotros y nos corresponde a decir cuál es cuál va a ser la información del grupo que queda hoy para cargarse de formar la misión de formar la misión y de ver cómo se va a descubrir el trabajo pegamos la pena y gracias a Dios que el trabajo va a ser para los momentos que el trabajo no pueda descubrir marco el grupo marco entonces pues vamos a tener que usar algunas tablas una regla para poder eh qué sé yo decir cuál es cuál es el grupo que va a llegar a eso porque eso es largo porque ustedes lo vamos a hacer compartido bueno compañeros dicen que ahorita en este paso vamos a nombrar cinco personas que son propietarios vamos a elegir personas que son propietarios al consejo de administración eh yo espero yo espero que nosotros o ustedes espero no sé si aquí hay en mente algunas personas acá vamos a tener cinco personas que son capaces para poder llevar a cabo entonces yo quisiera escuchar escuchar en nombre y que estemos de acuerdo yo sé que esto es un récord es fácil es difícil y que muy fácil es que les cuento señales ya hacia acá pero es una lucha es un récord muy bonito entonces vamos a cinco cinco personas si ustedes tienen ahí a a alguien a quien no habrá un compañero los carlos nos van a llamar los nombres y en esa punto ustedes lo descojan el grupo porque vamos a tener el nombre de la persona que hace su nombre para que se diga todo el nombre pues nos decía vamos a desarrollar y es eso de cinco miembros entonces ahí los cinco a cinco personas que tengan mayor puntuación esas cinco personas son las que van a conformar el consejo de administración lo inmun de eso vamos a elegir dos subientes a quienes de esos subientes adquieran van a sus miembros a cualquiera de sus miembros en un momento que un propietario o dos propietarios no se pongan entonces ¿es su nombre? ¿es su nombre? ¿es su nombre? y el propietario cuando viene un miembros ¿es su nombre? cuando viene un miembros Gracias. 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 El problema es que nosotros éramos la Junta Directiva antes. Hoy tiene que nacer una Junta Directiva nueva. Una Junta Directiva nueva hoy. Aquí estamos mostrando el Consejo de Administración, que es la cabeza. Es la cabeza. Aquí yo sé que hoy en día en día tenemos que ser en la Junta Directiva de Reviar a O.C.P. El Consejo de Administración es quien va a tomar decisiones junto con el gerente. ante Donami, ante la municipalidad, ante UDESUR y ante cualquier comunidad a la que nosotros vayésemos a tocar el trabajo. Quieren, me parece, que tienen algún grupo, señor, que de corazón me alza buscar el sufrimiento en el desarrollo del centro de la vida. Gracias. 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 Juan Luis, Gustavo Páez, René, Enel Manalés, Arrovia Méndez, Dani López, Rory Fernández, y Miriam García. Vamos a colocarnos en el número que está para que sepamos cuáles son los mejores. Juan Luis va a la esquina, es número uno. Gustavo Páez, número dos. Edgar Guillén, número tres. Rodolfo Padilla, número cuatro. Elema García, número cinco. Roger Méndez, número seis. Ronnie Hernández, número siete. Dani López, número ocho. Y Guillermo García, número nueve. Compañeros y compañeras, aquí presentes. Vamos a elegir a los cinco que nosotros creamos aptos para formar el Consejo de Administración. Solamente el Consejo de Administración. Luego tenemos que elegir dos suplentes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El. El. ¿Creo que ya se le fue como va a poner una rama? Sí. Ok. En sus papelitos, en sus papelitos, ustedes van a anotar el número de las personas que ustedes, de los cinco personas que ustedes creen que queden ahí presentes. De las cinco personas que queden ahí presentes. Entonces, procedemos a la votación. Este día, bueno, porque tenemos a Valdaduria por allá, y Valdaduria dice, yo quiero que queden en este grupo fulano, 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 fulana. Ahí ya hay una votación. Cinco números. El. La votación. El. El. Lo. Tengo que ponerlo aquí. Otra vez. El. 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 ¡Papelito! 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 Ahí me registro cuantas personas están incluidas. Tienen que salir el número de papeles. No puede haber papeles, sino más o menos. ¡Me dejo ir! ¡Dani, váyanme! ¡Papelito! 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 A mí, en ese barato, son las personas que van a llegar a la operativa hasta el final o hasta la día en que tengan al señor vestido, porque la estaba global y la salida también. Entonces, dentro de los votos que aquí hay, todas las personas que votaron, son parte de ellos, por lo tanto, hay algunas que no, por lo tanto, van a afectar la votación. ¿Cuántas personas tienen que recordar eso? Ok, pues vamos a encontrar. ¿Cuántas personas tienen que recordar eso? ¿Cuántas personas tienen que recordar eso? Vamos a volver a hacer un privilegio. Vamos a ver la actación. Vamos a elegir los dos de los dos. Y luego pasamos a nosotros, dos comités. y que en esta votación ponemos relativamente los socios para que no nos enredemos sabemos que es otro que se está dando el chance para que haga en fecha el viernes que después del viernes van a ser socios porque tenemos que ver el 50% o el 100% de la aplicación y va a ser muy difícil entonces los que estamos a pagar el viernes vamos a hacerlo efectivamente justamente y correctamente y los que vamos a avanzar en el proceso porque está Google yo espero que todos los que vamos a desdicarnos un poco seamos que personas tienen esta causa que la causa también es para que no se nos enreden por eso ah Más m solemnidad ok esta ¿no? mmm no ya sabe ya sabe de la… todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué suplentes? ¿Alguien no tiene? Podemos elegir nosotros como suplentes. Entonces, ellos no van a ser suplentes y quieran participar en la obra. Voy a hacer así ahora, que se acaba rápido. ¿Qué aceptas? ¿Aceptan? ¿Qué aceptas? ¿Qué aceptas? ¿Qué aceptas? ¿Qué aceptas? ¿Qué aceptas? Ok. ¡Gracias! Trabajamos. ¿Lo va achear si quiero comienzo Instagram. el EFCO, el EFCO, el EFCO y el EFCO, y los dos sujetos que van a ser Rodrigo Padilla y Daniel López. De manera que vamos a cantivar, como escuchamos. Ok, a sugerencia de los datos de EFCO, lo van a dar cuenta, y el nuevo, por favor, por favor, por favor. Gracias. Voy a someter a la votación, a la prueba de votación. Vamos a hacer una votación, que es tan importante, pero es que si ustedes saben, levantando la mano para que sea más ánimo. Vamos. Esa es la votación, que es la votación de los dos personas, acá, y levantando la mano, porque por sugerencia de los dos, ustedes están de acuerdo, que lo hablamos así para más ágil, de levantando la mano, y si no, continuamos con la salada. ¿Están de acuerdo? En continuar, la votación se va a levantar la mano, pero acá va a la mano a todos. Bueno, y si hay que verlo, que no, no se puede. Todo está de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Bueno. Bueno. Cuida, la patria, la patria. ¿Eso? Esa es la votación que se eligen los, por todos los patados, se eligen las personas, para el comité de vigilancia, este comité se ha cargado de vigilancia y fiscalizar al congenativo. aquí ocupamos la descansora ¿está de acuerdo? acepta ¿está de acuerdo? ¿está de acuerdo, compañero? no, no, no ¿es usted? Jorge, Jorge, Jorge ¿está de acuerdo? ¿está de acuerdo? ¿está de acuerdo? Don Mauricio Huerta ¿está de acuerdo? Alvaro Solís Moreno Carlos Maramor Carlos Maramor Carlos Maramor Carlos Maramor Carlos Maramor ok aquí tenemos las 5 personas como la medición la hicieron levantando la mano vamos a levantar la mano el guarden el guarden para levantamos la mano por dos de la mano ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 levantamos la mano cuando juegue ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eh, don Carlos guarda en manos 2, 4, 5, 6, 8 ahora nadie le cumple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ahí está Por lo mejor, por lo mejor Por lo mejor, por lo mejor ¿Los están haciendo más de lo que es? Me parece que es la persona más ¿Los están haciendo más de lo que es? Tiene que ser por personas y votan todos Por otras personas y votan todos Y así sucesivamente Para que se deje el campo a que se deje más Porque en el último trance Ya no ha tenido un poco Si es lo que pasa A mi me van a decir que A mi me parece Me parece que Yurio, que levanta la mano por Yurio Sigue José Y José no me parece, pues no voto por José Cuando llegue el campo, me vuelve a levantar la mano por Carlos Por Carlos Ok, levantemos la mano por Álvaro Solís Ok Vamos a aceptar la emoción que vamos a votar Yo voy a votar Para que solamente haya votado Levantamos la mano porque Levantamos la mano porque Levantamos la mano porque Tengo que votar Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tien Ocho Nueve Diez Once Doce Vean Tres Tres Cuatro Cuatro Diez, ocho, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho ¿Cuánto carlos? Dos, tres, cuatro, cinco Voy de nuevo, voy a contar a la pared Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce Quince, dieciséis Ok, dos barrios de la rogona Allá, hasta se está ido Está bueno, uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince ¿Cuánto carlos oís? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis Bueno, en este momento está quedando voz de mora en el comité de vigilancia Don Carlos Matamoros y Don Carlos Matamoros Un aplauso para ellos Por la elección de tres personas Para el comité de educación y vigilancia social Y este comité es encargado Encargado De todas las actividades sociales Recreativas Y de coordinación De capacitación Como le importó De la cooperativa Y de los familiares de los asociados Esa es la función De las tres personas Que van a quedar a cabo en este momento Por lo que vamos Otra vez otros nombres A designar Eh ¡Papés! Si Si ¡Papés! ¡Papés! Mandala ¡Gracias! 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 Y así más o menos por ahí habla de esa situación Es el escórico Un escórico Son las nueve de noche Es el escórico ¡Gracias! ¿Roy? ¿Roy? ¿Ustedes han conocido? No. Gracias. 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 Bueno, entonces un aplauso para los compañeros de la Liga Loba. Bien, compañeros. Como aquí no hay una orientación como legal, hay una orientación de la asamblea, entonces yo voy a llamar a la gente con las que se sacan. Bueno, pasa. A los dos y al uno. Llamo a Don Edgar, a Don Juan Luis, a Don Juan Luis, a Don Juan Luis, a Don Juan Luis. Aplausos. 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 ¿Para qué es poder hacer la base de la base de la base de la base de la base? ¿Para qué es poder hacer la base de la base de la base de la base de la base? ¿Para qué es poder hacer la base de 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 la base? ¿Para qué es poder hacer la base de 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 la base? ¿Para qué es poder hacer la base de la base de la base de la base de la base? ¿Algo que se me quede pendiente? ¿Una cuba? ¿Una coche o algo? ¿Para qué es poder hacer la base de la base? ¿Para qué es poder hacer la base de la base? ¿Para qué es poder hacer la base de la base? ¿Para qué es poder hacer la base de la base de la base? ¿Para qué es poder hacer la base de la base de la base? ¿Para qué es poder hacer la base de la base? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.